Buenas tardes, querida audiencia. Hoy jueves 19 de marzo de 2020. Por cierto, aprovecho para saludar a todos los Josefinas, a las Josefinas, a los José, por ser hoy el Día de su Santo. Un día muy particular, considero que es importante recordar estos momentos, sobre todo en estos tiempos. Estoy muy orgullosa y contenta porque, si ustedes supieran todos los esfuerzos que hemos tenido que hacer para poder estar aquí con ustedes, acompañándolos el día de hoy, estoy segura que seguirían apreciando mucho más todo el esfuerzo que hace RCR 750 y el mío, por supuesto, para poderlos acompañar, sobre todo en estos difíciles tiempos. Por eso quiero agradecer muy especialmente hoy, y van a ver el tema, además, que por supuesto se lo imaginan, pero una perspectiva distinta, muy humana, muy transpersonal de la que vamos a hablar. Pero quiero, insisto, darle mi agradecimiento importante, estrecho y significativo a Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, a Wilix Arcaya, en la Gerencia de la Producción, en este programa, en este espacio, insisto, tan fajado, pues, Carlita Sons, en la producción del mismo, Gregorio González, en los controles, y por supuesto, esta servidora, que con mucho gusto y con mucho entusiasmo intenta siempre estar acá para conversar con ustedes temas que tienen que ver con esto de cómo ser mejores ciudadanos, desde el manejo de lo que tiene que ver con nuestra psicología, con lo que somos como seres humanos, fundamentalmente. Hoy tengo una invitada que ustedes conocen, muy querida por mí, pero también por ustedes, porque los comentarios que suscitaron las distintas entrevistas que hemos hecho con Virginia Gawel, ya se las presento, han dado muestra de esto que les digo. Virginia Gawel, psicóloga, fundadora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, desde el cual, con actividades online y presenciales, difunde todo este trabajo, toda esta visión humana, humanista, de la psicología, de la psicología transpersonal. Ella, en esta visión, se reúne, y siempre le insiste, todo lo que son los paradigmas de todo lo que son las psicologías orientales y occidentales, y por supuesto, en este momento, todos los aportes de las neurociencias contemplativas. Ella es docente, conferencista, escritora, forma parte, como les dije, no solamente ahora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que fundó, sino también el directorio ejecutivo de la International Transpersonal Association, en representación de Latinoamérica. Y ella, además, es miembro fundador de la ONG Vivir Agradecidos. Virginia nos está acompañando desde Buenos Aires, Argentina, con una hora más en este momento, y justamente para que conversemos hoy acerca del tema que a todos nos ocupa, el coronavirus, el COVID-19. ¿Será que tenemos muchas cosas que aprender y que esta es una oportunidad para ellos? Y en ese sentido, entonces, le doy la bienvenida a mi querida Virginia, que está del otro lado, para que conversemos acerca de este tema. Buenos días, Virginia. Buenos días, Marisol, querida. Buenos días a todos los oyentes de la radio. Es un honor para mí estar en contacto directo con ustedes y poder ofrecer lo que esté a mi alcance. Y si parto de tu pregunta, te diría que habría dos maneras de verlo. Para quien cree en un sentido más grande de la vida, para quien cree en que el humano está aquí para evolucionar, que somos muchos los que pensamos así, y así lo piensa la psicología transpersonal, tomando no solo creencias de distintas culturas, sino los procesos de los individuos. Un terapeuta cuando ve cómo un individuo va tomando sus dificultades para ir saliendo cada vez más sabio, diría, más airoso, más emocionalmente inteligente. O sea que podríamos decir que desde la creencia de un sentido, todo de aquí tenemos para evolucionar individualmente y como comunidad humana, como familia humana. Ahora, alguien que escuche podría decir, yo no creo en nada de eso, ni en un sentido, ni en Dios, ni en un significado, nada. Entonces, a quien lo comprendo, y lo comprendo muy muy bien a quien siente eso. Y a esa persona yo le diría que es posible que tenga razón, sin embargo, lo único que hay es esto. Entonces, me viene la frase de un psiquiatra transpersonal que conoces, que es Roberto Azzaioli, él decía que hay que colaborar con lo inevitable. O sea, hacer lo más inteligente posible el traspaso de esta situación de emergencia. Soy consciente y les cuento a los oyentes, muy actualizada respecto de la situación de Venezuela desde siempre, a través de Marisol, de Yeti y de otras colegas que están allí. Y me importa mucho. Y hoy es como el mundo entero, me importa mucho. Creo que, aunque no creamos en otro sentido, veamos cómo posicionarnos en un lugar desde donde podamos, por ejemplo, si estamos solos en cuarentena, hacer de esa soledad algo bonito, lo más bonito posible. Llamar a los que más necesiten, mandar un WhatsApp alentador, ser más cuidadosos con los alimentos que uno pueda estar eligiendo si puede hacerlo. Y también aprender cosas, aprender siempre es un gran consuelo y generar, buscar información y generar post en internet. O sea, puesto que no creo que haya un sentido más grande, supongamos que así fuera, voy a hacer lo mejor de mí en esta situación, porque eso me va a hacer sentir mejor a mí. Y si estoy con otros, que a veces es cuarentena más difícil que estar solo, ver qué puedo hacer con eso. Hasta ahí, colegas que transmiten juegos para hacer con la familia, con la pareja, con los hijos. O sea, ir haciendo lo más creativo posible este tránsito tan difícil. Y prudencia. Sí, sí. Y prudencia, Virginia. Qué palabra tan maravillosa esa, prudencia. Fíjate, porque sé que estás sumamente inquieta y conectada con todo lo que pasa en Venezuela, además es lo que por supuesto pasa en tu país. Es importante que conversemos con la audiencia, Virginia, porque fíjate, hoy es el cuarto día de prácticamente esta cuarentena. Cada día las medidas de presión y de, digamos, como de curado han tenido, han arreciado, la verdad, en relación a la población y en relación a muchas, bueno, a muchas de estas actividades que empiezan a ser difíciles de manejar en la ausencia. Y fíjate que hoy, por ejemplo, temprano en la mañana, en un momento en que antes del corre-corre de ahora, del programa, veía con preocupación que, por ejemplo, nosotros estamos, digo nosotros, psicólogos en fronteras y el Grupo Social CESAP, estamos juntos apoyando acciones que tienen que ver con los comedores comunitarios, donde a través del Grupo Social CESAP se despliegan actividades que tienen que ver con la posibilidad de llevar comida a estos espacios, a los comedores que generalmente en torno a las vicarías, que son espacios religiosos, verdad, se organizan y las personas van por lo menos a tener un plato de comida allí al día. Estoy hablando de poblaciones muy vulnerables, ¿no? Entonces, fíjate, yo veía, por ejemplo, en Twitter, y un poco por las referencias que tengo de mis propios compañeros de equipo, la preocupación inminente acerca de que está claro que tenemos que cuidar, y tú has hablado de una cantidad de cosas que vamos a profundizar, pero ¿qué mensaje podemos llevarle a esta gente, inclusive a los ayudadores y a la gente que está llevando, que está enfrentándose con una prohibición de paso? Porque entendemos que hay un cuidado, pero es que se trata de sostener la oportunidad de la alimentación, porque por eso el tema del programa es ¿qué nos enseña el COVID-19? Porque es que la crisis y la situación que vive Venezuela no de ninguna manera queda postergada por esto, al contrario, exagerada, al contrario, preocupada, sensiblemente, sin comprudencia, como tú dices, sin pánico, con relación a los efectos y al impacto que ella tiene. Entonces, en este caso, Virginia, a mí me inquieta mucho cuando me preguntan qué se le dice, por ejemplo, a esta gente, a las personas que llevan la ayuda, incluso a las personas que están esperando esta acción, esta posibilidad, porque lamentablemente si el acceso está a ser limitado, todo lo que es el trabajo informal está parado, no hay actividad bancaria, además de eso es muy difícil retirar dinero, el efectivo. Entonces, ¿qué se compra y cómo se compra? Lo poco o lo mucho que se pueda encontrar. Entonces, allí es donde me inquieta y por eso para mí tan importante hablar contigo, cómo podemos prudentemente y además con mucha gentileza poder transmitir un mensaje que sirva para que no pierdan la perspectiva de su acción, pero podamos de alguna manera apoyar sin perder el intento, ¿no? Claro que sí. Mientras hablabas, pensaba la condición que tenemos hoy en tecnología, de hecho, estamos juntitas aquí y a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Desde el centro transpersonal hay alumnos, como bien sabés, de todo el mundo hispanohablante y personas hispanohablantes en países que no lo son, como Italia. Lo que yo decidí hacer es tener información directa de mis alumnos, muchos de ellos psicólogos, otros no, otros no, otra esposo médico-sanitarista en Madrid. O sea, la información que tengo de todos los medios e inclusive la presidente de la Asociación Internacional Transpersonal vive en Sudáfrica. O sea que allí también es una situación muy compleja porque hay mucha pobreza, carencia, diferencias étnicas en el caso de ellos, hay tribus antagónicas entre sí, hay personas de distintas creencias, hay muchos musulmanes, hay cristianos, y ella trabaja en un hospital. Entonces es como... y me mostraba una foto de Ciudad del Cabo incendiada, un montón de casas, mientras estaba esto, de modo tal que parece, como sea y por lo que sea, que la situación exige mucha inteligencia emocional, mucha solidaridad y la actitud de cuidar a los que cuidan. Esto aborda tanto a la persona que está yendo al comedor, quizás exponiéndose a la vulnerabilidad total, como al que, por ejemplo, decide en su edificio, ya sabe que en tal piso y tal departamento y tal otro y tal otro hay un inmunosuprimido, una abuelita, una señora viuda con un responsable de cuatro niños, entonces, bueno, con guantes y todo, con lo que puede, con jabón aunque sea, dice yo te hago las compras. Esa persona, esa persona la lleva adelante mejor y si se reúnen entre sí, conservando las distancias o a través de los medios de WhatsApp, lo que yo veo es que son su gran posibilidad de sostener el ánimo. No es diferente que en las guerras, es realmente, como dijo el presidente de Francia, es situación de guerra y en Venezuela mucho más, pero tengo que contar que en Argentina hay zonas que no son diferentes de la Venezuela de hoy, hay zonas que están desde siempre y por último diría Marisol, ayer vi un momentito el noticiero, el informativo, mostraban cómo en la villa, aquí se les llama las villas a los lugares pecarios de vivienda, donde está la carencia máxima. Son barrios, esos son los barrios nuestros. Ok, están instalados inclusive dentro de la ciudad de Buenos Aires y lo que se veía era un grupo de unas 15 mujeres que lo único que tenían era en común era darle cocina colgado del cuello, blanco, un megáfono y daban las medidas de prevención a voz en cuello porque no hay ni WhatsApp, ni radio, ni nada. Entonces lavarse las manos con jabón, quedarse adentro, con lo que se pueda, procurar comer, etcétera, ¿no? Esas mujeres en la desprovisión total, en la vulnerabilidad total, ocupándose del colectivo, de la sociedad, de ellos, ¿no? Virginia, permíteme que hagamos un corte. Eso justamente es de lo que se trata, de cómo ejercitar la solidaridad y cómo ejercitar de alguna manera la atención y la prevención inteligente. Por favor, les pido que no se muevan de este espacio, de este momento, porque tenemos mucho, mucho que aprender con Virginia Gawel acerca del coronavirus, sobre todo aquí en nuestro país. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta conversando con Virginia Gawel desde Buenos Aires, Argentina, directora del Centro Transpersonal de allá, y comentándonos un poco, ante mi pregunta que me planteaba, el coronavirus, el COVID-19, ¿qué nos viene de alguna manera esta pandemia a enseñar a nosotros los venezolanos, sobre todo cuando hemos estado transitando durante tantos años estos difíciles momentos de emergencia humanitaria compleja y que concretamente en estos últimos tiempos ha sido difícil? Virginia nos llegaba al aire, antes del corte, varias cosas importantes. El ejercicio de la solidaridad, de la solidaridad inteligente. Y sobre eso nos hablaba, en relación incluso a experiencias que están ocurriendo en otras latitudes. Producto de toda esta conexión que tenemos a través del Centro Transpersonal de Buenos Aires, les comento, querida audiencia, que muchos colegas tenemos espacio de compartir con Virginia las situaciones que nos están aquejando en relación a esto. Virginia mencionaba, por ejemplo, una colega que está en Sudáfrica, en Italia, y tú, Soberino, nos hablaba de lo que está pasando en Argentina. Y concretamente aquí en Caracas mencionaba yo una referencia acerca de todo lo que significa esto de aportar y de ayudar. Es importante, Virginia, en este sentido, claro, de acompañar, de ejercitar, de entender lo que significa una solidaridad inteligente, que no significa exponernos por la sola necesidad de ayudar, sino es exponernos con criterio, ¿no? Es entender que esta situación no sabemos cuánto tiempo va a durar y es importante prepararnos para ello. Es otro de los aspectos que nos preocupa enormemente. No tenemos cómo predecir, estamos hablando de una cuarentena, pero no tenemos cómo prever ni predecir los tiempos. Entonces, en ese sentido, Virginia, creo que sería importantísimo seguir desarrollando esta idea. Cómo ejercer estas cualidades quienes nos acercamos a apoyar a otros, pero también quienes dentro de la misma comunidad, como tú bien decías, toman esta iniciativa. Entonces, ¿cómo poderlo hacer cada vez y cada día, o cada minuto, diría yo, con más cuidado, y sobre todo en el entendido que no tenemos una medición de tiempo en relación a esto? Sí. Desde la psicología transpersonal, y esto para algunas personas quizás ingrese diciendo, sí, eso es lo que siento, y para otras personas se resuelve. Perdona, perdona que me interrumpa. Importante, Virginia, que brevemente le contemos a la audiencia cuál es la distinción de este ejercicio, de esta visión de la psicología que nosotras manejamos. Sí, claro que sí. La psicología transpersonal toma las psicologías que existen en Oriente desde hace 2.500 a 5.000 años. O sea que la psicología no empieza con Freud. Cuando uno mira el taoísmo, el budismo, lo que está detrás del yoga, de un modo laico, hay prácticas y conceptos que enmarcan de otra manera la mirada hacia la vida y hacia el paciente y hacia uno mismo y hacia lo que pasa en el mundo. Esta psicología se nutre de otras ciencias, particularmente de las neurociencias contemplativas, la epigenética y otras más, que estudian justamente la eficacia de los ejercicios que han realizado estas culturas a lo largo de milenios. Entonces, desde esa mirada podríamos decir que el ser humano nace para que una porción del todo evolucione bajo las condiciones que la vida de ese ser humano deba atravesar. Esto significa que cuando uno va a nacer, no nace casualmente en esa familia, casualmente en ese país y casualmente en esa época. Y que esa porción del todo va a evolucionar a partir de esas condiciones. Esto, por ejemplo, es un alivio muy importante. Por ejemplo, los que viven en India, yo tengo una hijada que vive en India. En India las condiciones de Venezuela son las habituales desde siempre. O sea que hablamos de un país de 1.200 millones de habitantes, 1.200 millones de habitantes, donde hay gente discapacitada por las calles pidiendo todo lo que ya sabemos y donde en este momento se acabó el turismo que es el que daba de comer a esa gente. O sea, cada país se encuentra con su problemática. Mirando entonces esto de nacimos con una fortaleza que dentro de mí está una porción del todo. Si puedo meditar, si puedo aquietarme, si puedo estar con otros en comunión, si puedo sentir amor cuando estoy ayudando al otro, cuando soy ayudado o cuando pasamos un momento de alivio, aunque el mundo se esté viniendo abajo, tomándonos un té, que es lo que hay en casa, y charlamos y nos reímos o leemos algo, nos leemos algo mutuamente. En ese momento tenemos la fortaleza de eso que es inagotable y que es la que han tenido los santos, los místicos, al momento de ayudar en otras plagas que azotaron a la humanidad. Todos somos descendientes de quienes atravesaron plagas y guerras. Mis abuelos, Marisol, que eran polacos, cuando algo no salía y todo se trababa, decían ellos, era como una maldición al mundo, al universo, que significa cólera pesada. ¿Qué significa? Pesada en el sentido de qué denso es esto. Y cólera era el cólera, la peste del cólera. O sea, imagínense, por favor, atravesar una peste sin posibilidad de una radio, ni de WhatsApp, ni de nada, de televisión. O sea, no entender qué está pasando, qué tiene que ver lavarse las manos. No había algún lavarse las manos. Era veamos quién quiere y veamos quién queda. ¿Y qué hacemos con los que mueren? A ver, sobrevivencia. Sí, y la humanidad ha atravesado por esto en condiciones de carencia total y todo pasó. Hay un momento en que esto pasa. Pasa. Con recursos recontra mínimos, como están teniendo ustedes. Hace muy poquito acompañé un grupo de 50 argentinos, la mayoría por debajo de 30 años, que decidieron ir seis semanas a India, Calcuta, a servir en el pabellón de los moribundos. O sea, hay pabellón de ancianos, pabellón de niños que van a comer y hay un pabellón en donde se acompaña a la persona que no tiene a nadie y se le acompaña a morir. Estos chicos son casi todos estudiantes universitarios de distintas profesiones y fueron a vivir allí y acompañar, a veces inclusive a personas que hablaban un dialecto, que no hablaban inglés, que nadie del lugar hablaba lo que ellos hablaban. Y sin embargo había comunión y amor y una sonrisa al partir, porque había una mano sosteniendo, unos ojos mirando. Y eso era toda la confianza necesaria. Entonces, eso verdaderamente, los chicos que se fueron no son los que volvieron. Yo les hablé de lo que, porque me reuní con ellos para contarles, me reuní con mi ahijada que vive en India para que ella les contara sobre lo que era estar en India para que fueran prevenidos, porque ni agua para tomar hay que tomarla de la canilla, del rifo, hay que hervirla y demás. Y la carencia máxima. Van a ir y van a encontrar eso. El diario, la bitácora que ellos fueron haciendo del día a día fue asombrosa, porque solamente eso puede vivirse desde la esencia. El ego, la personalidad, no tiene cabida cuando hay emergencia tan aguda, Marisol. Entonces, te redondearía diciendo, voy a autorreferenciar con permiso. Yo sueño, he soñado con este momento en toda mi adultez. En toda mi adultez. O sea que había una situación apocalíptica y yo ayudando gente. Lo que no me imaginaba, nunca soñé que fuera un virus. He habido maremotos, huracanes, terremotos, volcanes, incendios en mis sueños. Y ahora llega la realidad y es esta. Pero cuando yo era niña pequeñita me crié en una granja. Yo soñaba, Marisol y con esto cierro, que todos teníamos una cajita pequeña, como una caja de fósforo de aquel entonces, de cerillos, y allí se veían fotos que se movían. La gente miraba, caminaba por la calle mirando esas cajitas donde había fotos que se movían como en la televisión. O sea que yo de niña conocí el celular, conocí el WhatsApp, conocí YouTube, aunque estuviera en una granja sin ninguna ilustración. Por supuesto. O sea, te diría, yo sabía que venía esta época y yo sabía que iban a venir estos tiempos. Esto significa que quizás Marisol, todos los que nacimos en esta época, estamos preparados, pero lo estamos en nuestra hondura y lo que hace falta es no estar desconectados de esa hondura. En la periferia nuestra tendremos miedo, pero si vamos hacia lo profundo puede haber una serenidad y una seguridad que es la que tuvieron otros en otras plagas, en otras guerras, en otras carencias de la humanidad. Solo que tenemos un nivel de información que ellos no tuvieron. Así que hace falta ingresar a la fortaleza que tenemos y acompañarnos, aprovechar los medios para hacer radio como tú con tanta dificultad de encontrar internet que has tenido esta mañana y ahí estás. Y ahí estás. Sí, Virginia. Tus palabras, ojalá tus palabras tengan este mismo efecto en nuestra audiencia, en mi audiencia hoy, en la audiencia que además voy a, por supuesto, a seguir transmitiendo este mensaje. Porque esa es la verdad. O sea, que es lo que para mí es básico entender que cuando tú hablas de solidaridad inteligente estamos hablando de empatía, estamos hablando de ponernos en el lugar del otro, estamos hablando de eso que tú acabas de mencionar, de poder imaginar cuál sería el mayor caos y qué hacer y qué hacer desde mis posibilidades. Siento que eso es fundamental porque en estos momentos hay que, bueno, sobrar las oportunidades por radio, por internet, donde te hablan del manejo del miedo, el manejo de las emociones y eso es fundamental. Pero hay que entender que el manejo, que parecer algo así como que es que tenemos que aprender a ser títeres de nosotros mismos, titiriteros de nosotros mismos, se trata de alguna manera de empezar por reconocernos. No hay ningún manejo que yo le pueda enseñar a nadie y tú me corregirás como esa persona que siempre de alguna manera a quien yo he ido a compartir estas cosas. No hay como enseñarle un manejo a nadie. Lo que sí hay es como mostrarle al otro, descubrir su propia fortaleza, su propia manera de ver las cosas y desde su propiedad poder entender que va a poder encontrar una forma de calmarse, de prudentemente reconocer el valor, la importancia de la prudencia, de la calma, del respirar, de respirar hondo, del mirar lo que se tiene, del poder reencontrar que la soledad o que el aislamiento en este caso no es nuestro enemigo, no es nunca nuestro enemigo. Exactamente. ¿Tengo un minuto para poder comentar algo más antes de la pausa? Sí, tenemos exactamente en este momento si mi querida Carla me confirma, debemos tener como unos cinco minutitos. Ok, me gustaría ir aquí, mira, el año pasado o el anteaño en un festival de cine para el alma se llama Anima Film Fest que se hace, es un festival que se hace en Argentina todos los años, conocí a una mujer que trajo un documental psicóloga a ella de Estados Unidos. Esta mujer sabe manejar una técnica para trauma que se llama tapping. Pueden encontrar tutoriales en internet, en YouTube, tapping, con doble P. Ok, con doble P. Perfecto, no recuerdo lamentablemente el nombre de ella, pero imagínate esto, yo pienso para los que tengan, hayan nacido un poco antes, antes, antes del 1994, podemos más o menos pensar qué andábamos haciendo para esa fecha, 1994, no hace tanto. Lo más probable es que la mayoría no sepa y tengo que con pudor decir que yo tampoco sabía. ahora mismo estoy ante la Wikipedia. Esta mujer fue a un país que se llama Ruanda, en África, para ayudar con tapping a las víctimas del genocidio. Hubo una guerra tribal en 1994. ¿Cuánta gente murió? El 70%. 500.000 a un millón de personas asesinadas. El punto es que son africanos, son de color por allí, no sabemos quiénes son, no sé ni dónde queda Ruanda. O sea, yo tengo mis problemas, tengo mis problemas, en 1994 yo tenía mis problemas, ni idea de qué Ruanda, no sé qué. Y habrá salido pequeñito en el periódico porque Ruanda está lejos y son gente que vive tan distinto, son tribus, ¿qué tienen que ver? ¿qué tienen que ver? Ahora estamos en algo parecido, o sea que esto que pasa nos iguala a todos, nos iguala a todos. Ayer escuché que murió de coronavirus el dueño del Banco Santander en España, el dueño, el CEO del Banco Santander. O sea, y hay gente que está recondemonizada y va a estar trabajando en los comedores y ni siquiera se va a contagiar. O sea que el virus no funciona por ni clases sociales, ni países, ni nada. Entonces, en este momento somos todos vulnerables y todos necesitamos la ayuda de todos. Creo que al egoico se le va a bajar el ego, cortito, cortito. Y al que tiene el espíritu cada vez más crecido, más se le va a acrecentar. Y al que nunca escuchó va a encontrar algo que escuchar. Entonces, nosotros que transmitimos, que comunicamos, somos responsables de llevar consuelo y prudencia. Hoy, hace un ratito estaba haciendo mi columna radial y decía que la población se divide en tres. Los sabios que ya saben manejarse con prudencia y con capacidad de acción. Y del otro lado, como si fuera un triángulo, en la base del triángulo están los negadores, no pasa nada, no, yo no me voy a contagiar, tengo el sistema inmunológico bien, o esto es información que nos quieren vender los yanquis o los europeos o no sé qué, qué barbijo, yo no me voy a lavar las manos, los negadores. Y, por otro lado, los que están en pánico. A los negadores les falta miedo, hay que inyectarles miedo, porque el miedo les va a llevar a sabiduría, a prudencia. Les falta la inyección del miedo a los negadores. Y a los que están en pánico les falta acotar un poco la información que es lo que hacen los negadores para poder sobrevivir, porque si no estamos en la cúpida del miedo. A los dos les falta lo del otro para subir a la sabiduría. Esa fórmula que acabas de mencionar me parece absolutamente no solo prudente, sino además muy bien desde el punto de vista psicológico correcta, porque es el sentido de la ubicación, el sentido de la realidad lo que nos va a permitir ser simpáticos y lo que nos va a permitir de alguna manera de enseñarnos y comprender que cada uno de nosotros tiene maneras distintas. Entonces, que al negador que es uno, que es un, un efecto que de alguna manera ha obligado que estas medidas recrudezcan en todas partes, ¿verdad? Tenemos países negadores, sociedades negadoras, personas negadoras, ¿verdad? Es comprender porque es comprender qué es lo que necesitamos aprender. Por eso, por eso, esta conversación contigo es muy ilustrativa porque para mí, más allá de todos los efectos, repito, desde el punto de vista de la pandemia que tiene que ver con todos estos, los efectos físicos la problemática de salud en la que nos sumerge, creo que aquí lo importante es que esta crisis que nos está generando es una inmensa oportunidad para una cosa muy repetida quizás, pero para mí importante para aprender, para aprender y tú nos estás dando esos elementos que tiene la ecuación de aprendizaje en este momento. Vamos a seguirla desarrollando, mi querida Virginia, en este último y tercer corte y por favor no se pierdan esta oportunidad de seguir escuchando cómo vamos a desarrollar esta ecuación de aprendizaje desde la visión transpersonal de la mano de Virginia Gawel del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ya regresamos. Bueno, querida audiencia, ya acercándonos un poco al cierre del programa, tenemos unos cuantos minutos importantes para seguir conversando con Virginia Gawel. Virginia nos dejaba en el aire la conversación acerca de todo esto del poder entender lo que necesitamos aprender cada uno y eso un poco responde al tema del programa de hoy. En ese sentido le planteaba yo a Virginia esta ecuación del aprendizaje emocional que tenemos de alguna manera que desarrollar cada quien a su propio tiempo pero entendidos y alineados en esta situación difícil que por supuesto estamos viviendo, esta situación crítica sin duda y donde la solidaridad y la prudencia inteligentes nos van a permitir por supuesto ser no solamente más gentiles en el autocuidado con nosotros mismos y en el cuidado de los otros sino sobre todo más gentiles con lo que significa el manejo del pánico el manejo de la desinformación el manejo de la rabia el manejo de todas estas cosas de todas estas emociones que son naturales por favor en cualquier desastre que tiene que ver con la organización estos desastres de este tipo las pandemias los terremotos lo decía las guerras como lo menciona Virginia nos desorganizan como personas y como sociedad en ese sentido Virginia ¿qué otra variable le podemos agregar a esta ecuación tan importante para que cada una de las personas que nos escuchan entienda que es este proceso de aprendizaje emocional sobre lo que nos está trayendo y lo que lo que te vamos a tener que seguir viviendo en relación al COVID-19 ¿qué otra variable podemos de alguna manera a manera insisto de recomendación a manera de compartir esta evidencia le podemos dar a la audiencia? Sí has dicho algo muy importante yo me lo anoté para decirlo ahora y vos lo tomaste recién cuando describiste las emociones como algo natural hoy una persona cercana que psicóloga me mandó un mensajito yo vivo bastante lejos de la ciudad así que mi vía de comunicación es esa estoy en el campo con dos perros y recibiendo información de todo el mundo y me decía tengo miedo y yo le decía yo también o sea lo que le decía ella es una psicóloga muy jovencita le decía tenés que darle albergue a tu miedo porque es natural además tenemos somos mamíferos somos animales somos animales humanos le estamos diciendo al mamífero mira es equivalente de una explosión para un perro o la caída de un árbol para un caballo que está cerca lo que uno quisiera es huir pero no hay a dónde lo que a uno le pasa es paralizarse entonces lo que necesitamos para mí como trabajo sobre sí lo que yo hago para mí para mis adentros y lo me parece que puede ser una herramienta es lo siguiente la psicología transpersonal junto con las neurociencias nos dicen en que por dentro somos legión esto es no es que haya un yo somos muchos yoes si uno piensa cinco años atrás quién era uno diez años atrás quién era uno lo que llamamos yo en aquel momento no es aquello a lo cual me refiero cuando yo digo Virginia Gawel es otra sensación de mí yo no soy ya aquella persona dentro de la persona que soy yo hoy tengo que decir algo tengo que hacer una confesión yo puse a mi madre en cuarentena un día antes de que el gobierno lo dijera el sábado a mi madre le pedí que no saliera y no recibiera a nadie una vez que el gobierno argentino dijo que había que estar en cuarentena les quiero contar que por mi pueblo la gente andaba como si tal cosa fuera un día de fiesta tomando helado tomando mate en las esquinas reunidos comprando para teñirse el cabello en la farmacia llena de gente y yo tapada hasta los ojos para no llevarle nada a mi madre comprando su medicación y que salió de mí yo siempre digo es Rambo no sé si has visto Rambo seguramente que no pero tendrás la idea porque no es una película de nuestro estilo pero yo lo veo ahí a Schwarz no sé si no no Schwarz el que sea con la ametralladora esa es mi fantasía es espantoso pero una parte de mí dice dice que el virus les agarre a todos estos porque todos estos van a volver a casa con su paquete de snacks o con sus papás tonteras a matar a la abuela a matar con su virus a los más vulnerables al que tiene el sistema psicológico deprimido o sea ellos están aquí decimos padeando no sé tonteando y van a casa como si tal cosa y andan como si tal cosa gente inclusive inteligente que yo conozco estaba ahí tomando mate como si tal cosa y yo digo esos son los negadores entonces una parte de mí estaba furiosa estuve furiosa un día entero Marisol y yo nunca me enojo es muy raro que yo me enoje y digo tengo que calmar esto tengo que calmar esto entonces bueno tratar de encontrar otra parte de mí en donde puedo estar en calma y de ratos aparece otra parte de mí que tiene miedo sobre todo por mi hermano que trabaja en el sistema de salud y por mi madre que es mayor y aparece y yo le digo sos parte de mí yo voy a estar con vos venís a informarme que está mal esto que puedo hacer con mi enojo post hago post hago grabaciones para que se circulen por internet por whatsapp o sea convierto mi emoción en activismo esa es mi manera de procesar las emociones porque sé y es importante decirlo que la resiliencia la capacidad de recomponernos y salir airosos de las peores pruebas como los que han salido de los campos de concentración se procesa mejor en el cerebro si uno toma acción en lo que está pasando ser activista soy para difundir belleza para difundir precaución para despertar a los que están atontados para acompañar al que está un aplauso para el que está en el sistema de salud para decir cosas valientes como esa cortina que aparece antes de que entre segmento y segmento de programa decir algo respecto de lo que está pasando en el país y confrontar convertir el enojo y el miedo en activismo para proteger con amor y para poder luchar por la paz Mandela estuvo recluso 30 años lo que hizo durante 30 años recluso que no fue una cuarentena como vemos fue salir siendo Mandela el presidente de la nación premio nobel de la paz que dejó una lección inmensa donde la cultivó en la cárcel recluso políticamente en el aislamiento así aislamiento estudiar de cultivar paciencia y compasión mi ahijada me decía en el año 59 tíbet fue invadido por china fue una matanza total violación de mujeres destrucción de los templos budistas el dalai lama y muchos otros monjes y monjas cruzaron los himalayas a pie o con burros y mulas para llegar a india por eso se instalaran allí en en daramsala melisa estudia con los que cruzan los himalayas son gente mayor algunos tienen amputados pies manos porque se congelaron y transmiten sabiduría de la paz de la no violencia y escuchó un monje cuando le preguntaron de qué tuvo miedo porque había estado hay campos de concentración todavía marisol todavía hay presos políticos en el tibet en venezuela en venezuela hay presos en venezuela también están viviendo unas condiciones sanitarias deplorables totalmente 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 este monje que seguramente tenía un nivel de evolución que yo no conozco cuando le preguntaron si tuvo miedo dijo sí a qué a llegar a perder la compasión esto significa un nivel de evolución tan alto diría que es la compasión que sí pudo conservar él y pudo conservar Mandela yo no sé a qué aspiro aspiro a ser la mejor Virginia posible yo no puedo ser Mandela tengo que ser Virginia Gawel pero tengo que serlo tengo que serlo vos dijiste algo muy importante no ser títeres de nadie ser nuestros propios titiriteros es una gran metáfora marisol gracias Virilia gracias gracias de verdad porque fíjate en este escuchar eso es como confirmar que nuestro trabajo nuestro trabajo de alguna manera sí es dar es apoyar y es hacer todo lo posible porque la gente visibilice como tú bien lo estás diciendo las medidas de autocuidado necesarias sin duda pero es que el autocuidado mis queridas audiencias no es solo físico el autocuidado emocional entendido como esta posibilidad de alinearnos y de trascender de poder como bien decía Virginia no perderle de tener cuidado de perderle miedo a la compasión de ser solidarios y de ser prudentes de manera inteligente es lo que Virginia nos resume diciendo que alude a la capacidad a nuestra capacidad resiliente pero siempre la resiliencia tendrá que ver con las acciones con las acciones que desarrollemos con nosotros y con los otros con nosotros mismos y con los otros en ese sentido tu confirmación es muy útil Virginia para mí es fundamental este mensaje porque ante el manejo de la emoción y el manejo del tiempo que significa vivir en unas circunstancias como esta con el carácter de pandemia donde cada día al contrario lo que se escucha mundialmente es que se agregan mayores grupos poblacionales es importante este mensaje Virginia del cómo poder mantenernos en ese sentido solidarios unidos juntos aún en la distancia yo no sé si te llegó pero en días pasados había un artículo de un poeta colombiano de un escritor colombiano que hablaba de que el tapaboca es simplemente es un es un tapaboca emocional el tapaboca tiene un efecto emocional el tapaboca de aquí de lo que se trata es que entendemos como Virginia nos ha hecho ver toda esta oportunidad de podernos cultivar en este proceso de aislamiento y en este proceso de sin duda de cuarentena Virginia un mensaje final para nuestra audiencia con la promesa por supuesto que debemos de seguir revisando y en cada medida de lo posible esta oportunidad de seguir transitando por esta vía claro que sí a mí me emociona mucho cuando pongo algún post en Facebook en Instagram sobre ¿cómo no? o también cuando damos los cursos en el centro vos viste que hay foros donde cada alumno expresa lo que le va pasando lo que a mí me emociona es como en distintos países los miedos los amores las rabias la compasión la solidaridad tiene lo mismo dentro lo que yo siento es lo mismo que sintió alguien en la primera guerra mundial y es lo mismo que alguien que está en este momento en Nepal cuidando a personas que están en la total carencia siente y a ese concepto hace 2500 años el Buda le llamó humanidad compartida mira que hermosa expresión vernos reflejados en los otros fíjate vos ahora que está todo este movimiento de ni una menos cuando una mujer hace público que fue abusada y las demás mujeres dicen yo también yo también yo también yo también y somos miles y en otro país también el violador eres tú esa performance que da vueltas por los países cuando sabemos que el otro también cuando he tenido alguna persona alguna mujer abusada yo le decía por lo menos en Argentina en la en cuando yo nací nací en el 61 imagínate cuando ibas a la escuela tercer grado de escuela primaria y ustedes eran 30 niños de esos 30 niños vos estabas sentadita allí 20 habían sido abusados pero no lo sabía y vos creías que eras la única cada uno creía que era el único que alivio hubiera sido saber que eso era humanidad compartida que todos hubieran podido decir yo también yo también yo también unámonos en ese yo también hoy es sin fronteras y cada uno bien venezolano bien argentino bien de mi pueblo acá local diría el eslogan de los activistas de cada rubro hoy es piensa globalmente actúa localmente actúa localmente Virginia querida yo no tengo palabras para agradecerte en lo personal y por supuesto en nombre de mi audiencia de la audiencia de Radio Caracas Radio la oportunidad que nos permite de poder cerrar esta pregunta que tenemos que aprender con el coronavirus el COVID-19 y esa ecuación que hemos construido juntas y que vamos de alguna manera a seguir trabajando termina con la humanidad compartida yo quiero darte las gracias y por supuesto en este sentido invitarte a que nos sigas acompañando y por supuesto en darle las gracias a quienes hicieron posible que nosotros lleguemos hoy además de todos los esfuerzos a ustedes a cada uno de ustedes Jaime Nestares en la dirección general de la estación a Wilisa Garcaya la gerencia general de la producción a Carlita Sons en la producción de este programa a Gregorio González en los controles de él mismo por supuesto que como siempre nos van a encontrar y aquí vamos a las redes sociales de Virginia también en las redes sociales de Radio Caracas Radio donde va a estar este programa colgado más luego en YouTube estuvimos en Periscope también RCR 750 y en Twitter arroba RCR 750 también estamos ahora en Instagram las redes de Virginia Gawel en Twitter arroba Virginia Gawel en Instagram Virginia punto Gawel el centro punto transpersonal punto BA de Buenos Aires y la página web triple W centro transpersonal punto com punto AR de Argentina los van a ver de todas maneras en las publicaciones de redes y por supuesto las mías arroba marirami punto sic en Instagram arroba perdón marirami piso sic en Twitter y por supuesto darles las gracias infinitas a ustedes por abrirnos este espacio desde sus casas hoy en estos momentos como bien hablábamos de aislamiento pero sobre todo de mucho autocuidado compartamos esta humanidad compartamos la solidaridad inteligente y sigamos por supuesto juntos avanzando en este proceso no me queda más que desearles buenas tardes y sobre todo cuando he hecho un saludo y 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